Por mi mamá, que mi mamá cosía, era la que nos hacía los vestidos. Y entonces yo miraba cómo cosía y me gustó. Bueno, desde que se fueron mis hijos y mis nietos para Estados Unidos y quedé sola, no podía estar triste. Y a mí me encanta la Navidad, es la época del año que más me gusta, la Navidad. Y todos los años hago lo mismo, hasta que pueda.